En la octava versión del mercado virtual campesino se ha logrado vender una importante suma, según reporte que entregan las directivas de Humata y en la que se destaca la participación de 33 familias de campesinos que pudieron comercializar distintos productos. Tenemos la participación de cuatro corregimientos del distrito, donde se hicieron aproximadamente una venta de 8 millones de pesos y 105 pedidos solicitados. Muy agradecidos con la comunidad de Barranca de Meja, quien ha sido atentos a este servicio de prestarles a los pequeños y medianos productores. Cada día son más los agricultores que se suman a esta iniciativa como Blanca Cárdenas, pequeña comerciante que logró vender carne de cerdo. Con el apoyo de la Humata, que es la que nos está dando toda la asesoría. Desear que todos los barranqueños estén de acuerdo y se sientan satisfechos con el producto que se les está brindando para seguir más adelante. Sigamos trabajando y dándoles lo mejor que podemos dar de nuestros frutos. Hemos logrado vender 60 kilos de carne. Gloria Hernández, que envió la oportunidad de comercializar sus productos a través del mercado campesino virtual, ha logrado vender pollos semicriollos, arepas, huevos y pulpas de fruta. Ya abrieron los mercados virtuales, pues claro, yo vi la oportunidad de vender los 150, 180 pollos que tenía virtualmente y así lo hemos hecho. Y hemos venido trabajando de la mano, así. Hemos seguido produciendo y los hemos estado vendiendo de esa manera. Agradecemos realmente a la alcaldía, al señor alcalde, a la primera dama, a la Humata, su director, que nunca nos han abandonado. Siempre han estado con nosotros ahí apoyándonos. En la novena versión, los campesinos y Humata preparan para la comunidad una amplia oferta que incluye muchos más productos del campo. ¡Gracias! 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 Gracias.